Bienvenidos amigos de Latinoamérica, esto es One Way. Estamos viajando por la Columbia Británica en Canadá. Hoy emprenderemos un trayecto de todo el día para llegar a donde vamos. Pero uno como viajero sabe que el camino puede ser aún más rico que el destino. Hay quienes escriben y se inspiran. Yo prefiero tomar un whisky, platicar con la gente y disfrutar las vistas. Siempre hay que estar abierto a los encuentros inesperados, como cuando Rob me enseñó la foto de su hijo, su padre y el alce que cazaron juntos para enlatarlo y comerlo durante todo el año. El hidroplano es la onda para viajar por esta región repleta de fiordos, bosques y cumbres nevadas, conocida como el archipiélago Discovery. El capitán Jorge me explicó que la recesión de los glaciares durante la última era del hielo dibujó la geografía de este lugar, al cual llegó hace 30 años como turista y ya no tuvo ni el estómago ni el corazón para marcharse. Esas vistas extraordinarias me hicieron sentir en un mundo perdido, pero en lugar de que me recibieran una manada de hambrientos dinosaurios, me encontré con Sean Ross, el gerente general del hotel que ha sido reconocido como el mejor en Canadá. Sean, I'm Alonso. Seguimos que las casas tienen un poco más de la vida, en muchos casos, y quizás no quieren ir a pescar, así que añadimos un spa. Seguimos seguro que sus camas estaban comfortable y se usaban todo lo que necesitan para sentir que estén en casa, en el medio de la tierra. ¡Ni modo! Luego de más de 17 horas de viaje, era momento de hacerse uno con esas camas tipo malvavisco y disfrutar los murmullos de la noche. Esa mañana estaba listo para convertirme en todo un hombre de acción. Mi instinto de cazador despertó. Había estado dormido por la vida en la ciudad. Vamos a ir al sur del resorte y vamos a pescar por salmón, o sea, que se conoce como chenup. ¡Vamanufs! En la Colombia británica hay cinco especies diferentes de salmón salvaje. Es motivo de orgullo y una de las fuentes de alimento más importantes para la fauna local. Vamos a traer por el salmón, lo que significa que vamos a ir adelante muy lentamente. Si estás pesando por tuna o algo así, estás a correr por 7 o 8 metros. Aquí lo hacemos con alrededor de 1.5 metros. Nos deseamos muy buena suerte a esta sardina y esperamos que nos traiga un salmón rico para poder compartir con todos. Estaba seguro que esas aguas profundas infestadas de vida nos permitirían llevar la cena para todos en el resort. Estaba listo para bañarme en sangre de salmón. Estaba listo para el salmón. Parte de la experiencia de pescar no tiene nada que ver con agarrar un pescado. La pesca es la experiencia de estar afuera. Escuchar a los pájaros es ver un águila calva. ¿Viste el águila? Bien, pues levantamos las líneas de pescar y fuimos a buscar otra locación a ver si teníamos suerte y por supuesto que tuvimos suerte. De hecho, una sorpresa muy inesperada. Veníamos a pescar un salmón pero nos encontramos con unos delfines y es parte de las sorpresas que Canadá y la Colombia Británica tienen para los visitantes venanas. La imparcialidad de la naturaleza cambió mi perspectiva. Luego del encuentro con los delfines nos internamos a los bosques del Canal de la Tranquilidad, una región habitada desde hace miles de años por tribus indígenas conocidas como las Primeras Naciones. Me voy a meter la pasta hasta el fondo del oro. Es una zona en donde habita el gran espíritu, repleta de plantas medicinales, moras y los enormes cedros con hasta 1.500 años de antigüedad. Es también territorio de osos. La diferencia entre el excremento del oso negro y el del oso grizzly es que la del oso negro tiene una buena cantidad de vegetación mientras que la del grizzly tiene campanitas y botes de gas pimienta de los turistas. Hongos que son utilizados por algunas de las tribus locales que se queman para hacer una ceniza que se fuma en las pipas y que por supuesto promueve estados alterados de conciencia. Con su permiso. Cuando te enteras el bosque, Se ve individual trees, y se ve diferentes plantas y cosas. Pero es todo un gran organismo, básicamente. Find a nice dry patch of ground, y lay down, y en su lado, y mirar a los árboles, porque es un mundo vertical. Cuando estás caminando en los bosques, es muy agradable para ser quieto. Y puedes escuchar todos los birds. Y si lo más quieto eres, más animales que te encuentras. ¿Es que una blackbird? ¡Cuidado! Es inspirador a la relación que tienen los canadienses con la naturaleza. Había sido conmovido. Pero aún así, tenía un gran antojo de pescado, y caminé al muelle para encontrarme con los pescadores. ¿Pero estés? Sí. ¿Y cómo te encontraste? ¿Es como un lion? Bueno, parece... sí. Con un lion. Un pescado, sí. Es un lincón. ¿Crees que puedo probar un poco? Sí. ¿Pero sin cocinarlo? Si está bien. Claro. Puedes comer todo. Puedo comer todo. Puedo comer todo. ¿Puedo comer todo? ¿Puedo comer todo así? Nunca lo tengo. ¿Qué? Voy a ver. No tengo mucho. No tengo mucho. Puedo comer todo así. Puedo comer todo. No, no, no. Es todo lo que tienes. Hay mucho ahí. ¿Quieres un poco? No, no. No. Había sido un día muy emocionante y cuando regresamos al Sonora comprendí que el lujo va mucho más allá del costo o la pretensión. Es la posibilidad de estar en contacto pleno con la naturaleza y luego volver al mejor hotel de Canadá para disfrutar una cena extraordinaria. Eso en verdad no tiene precio. Es todo lo que se trata de encontrar algo que está cerca de nuestro área, sea que es farmed o forjado. Y tenerlo en tu menú de cerca de lo posible. Las personas quieren saber lo que están comiendo. Ellos quieren saber dónde de su carne viene, dónde de su carne viene. De dónde de su carne viene. Muchos de nuestros魚es, ahora podemos mirar a través de la actual caja que fue caught en. Estos son los urchins de nuestro área. Espero que esto llegue. No puedo creer en frente de la cámara. Luego de un par de días explorando la Colombia Británica, he llegado a pensar que los canadienses tienen miel de maple corriendo por sus venas. Es la amabilidad con la que te reciben, siempre una sonrisa sincera y una experiencia que compartir. Es también la forma en la que respetan y resguardan su entorno. Ya luego me explicaron que si tuvieran miel de maple en lugar de sangre, morirían de inmediato. Aún así, yo lo sigo creyendo como cierto. Gracias por acompañarme en esta primera aventura. Seguiremos descubriendo juntos las mejores experiencias en todo el mundo. Así que manténganse conectados. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y esto fue One Way. Hasta la próxima. Música 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 Música